Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La deriva autoritaria y el aplastamiento a la libertad de asociación en Nicaragua continúa generando estragos para los organismos no gubernamentales que operaban en el país. Uno de los hechos recientes jamás registrados en la historia democrática de los nicaragüenses fue el aniquilamiento de un solo tajo de 1.500 ONG, entre las que se encuentran International Air Transport Association, conocida por sus siglas en inglés como IATA. Esa asociación aparece en el número 1.147 del paquete de 1.500. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio del Interior, argumenta que esas entidades incumplieron al no presentar sus reportes financieros o bien tenían sus juntas directivas vencidas, lo que provocó su descabezamiento. Las repercusiones inician a traducirse en afectaciones directas a las empresas con las que tenían vínculos laborales. Tal es el caso de IATA, que tras su cierre, la dictadura ordenó apropiarse de sus bienes inmuebles y de paso congeló sus cuentas bancarias. El bloqueo desató un caos en la emisión de boletos para las agencias de viaje, ya que esa asociación es el ente que regula el transporte aéreo global y al bloquearle sus finanzas en Nicaragua, se destruye la cadena para garantizar la compra de billetes. A través de IATA, según explican en su sitio web, las líneas aéreas han podido entrelazar sus redes para constituir un sistema mundial de servicios públicos y además ofrece los medios para que entre las empresas dedicadas al transporte aéreo, directa o indirectamente, se establezca una sólida colaboración. La dictadura la inhabilitó, pese a que la asociación no contaba con oficinas en el país y dejó de operar en territorio nacional. Sin embargo, su cierre obligó a aerolíneas como Avianca o Copa Airlines a suspender sus puntos de venta para la emisión de boletos en Nicaragua. Solo se podrá hacer de forma electrónica por medio de las páginas de las propias compañías, una decisión que de paso golpea a las cerca de 20 agencias de viaje establecidas en el país, que ganan por comisión con la venta de paquetes o boletos. El afán confiscatorio sería el origen del problema. Al cancelársele a IATA sus cuentas, también se afectó un programa mundial denominado Plan de Facturación y Liquidación, plan con el cual se controla la emisión de boletos a nivel global y facilita y simplifica la venta. Sin ese programa activo, las operaciones son fallidas gracias a la acción del régimen Ortega Murillo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Caos en la emisión de vuelos desde Nicaragua tras congelamiento de cuentas bancarias a IATA. Este lunes, el expropietario de la Agencia de Viajes Globo y exconsejal liberal Alfredo Gutiérrez explica cómo esta persecución indiscriminada contra cualquier entidad termina golpeando a mediadores, compañías aéreas y a los propios nicaragüenses. El 19 de agosto, Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron el mayor cierre de organizaciones desde que inició su persecución a ONGs a finales de 2018, tras las protestas sociales de ese año. 1.500 entidades fueron canceladas y así la dictadura sumó más de 5.300 organizaciones clausuradas en menos de seis años. En el Gran Bloque, la dictadura nicaragüense anuló la inscripción de la Asociación Internacional de Transportes Aéreo, conocida por sus siglas en inglés como IATA. Como parte del cierre, canceló las cuentas bancarias de la organización, lo cual derivó en una afectación a las agencias de viajes, pues ante el bloqueo, IATA avisó de problemas para finalizar la venta de boletos desde y para Nicaragua, lo cual llevó a la cancelación de las compras por medio de intermediarios. Las compañías aéreas, por su lado, ante la encrucijada, prescindieron de las agencias y pidieron a sus clientes solo hacer sus compras directamente por su página web. El fallo en el sistema BSP, que garantiza el acceso a la compra de boletos, se debió a la decisión arbitraria de inhabilitar las cuentas, lo cual hizo que las agencias de viaje perdieran su oportunidad de ganar comisiones, que se les da como mediador en el proceso de adquisición de tickets, del plan de facturación y liquidación. Para este podcast, invitamos al exconsejal liberal Alfredo Gutiérrez, quien en los 90 estuvo al frente de la agencia Viajes Globo y entre 1997 y el 2000 fue presidente de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Viaje y Turismo. La compañía que lideraba tenía vínculos con IATA, la entidad que fue desaparecida por el régimen hace una semana. Las diferentes organizaciones civiles que existían en Nicaragua, porque creo que prácticamente ya las han eliminado casi que todas, pero hay algunas obviamente que tienen mayor relevancia que otras. Es el caso de lo que estábamos precisamente observando con la eliminación de la personería jurídica de la IATA, que es la International Air Transport Association. La IATA realmente no tenía oficinas ni representación en Nicaragua antes de 1990. Fue a partir de 1990 que se aperturó la instalación de una oficina representante de IATA, cuyo objetivo no era tanto tener en sí como IATA una oficina, sino que era la implementación de un sistema que es un mecanismo de compensación que tiene IATA, por el medio del cual se le paga a las líneas aéreas las ventas que provienen de las agencias de viajes. El empresario, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, indica que el programa BSP funcionaba como un mediador que controlaba la colocación de ventas de vuelos de las agencias de viaje. Este mismo plan se encargaba una vez finalizar el proceso de retribuir en comisiones la parte ganancial de esas agencias, mismas que están congeladas y paralizadas por el bloqueo IATA. Es un sistema, te reitero, te repito, que es meramente de la IATA, es decir, no es un ente externo o una, digamos, organización privada diferente, no, nada. Es un sistema que la IATA misma tiene. Ese sistema lo que hace es que implementaba un sistema electrónico a través de los sistemas de cómputo de las agencias de viajes, por medio de los cuales se iba registrando la venta de cada agencia de viajes a las diferentes líneas aéreas. Este BSP, que es un banco de compensación, consolidaba todas las ventas de todas las agencias de viajes y luego enviaba un reporte a todas las agencias de viajes individualmente, cada una de acuerdo a las ventas que cada agencia de viajes había realizado, con la facturación que se había hecho, digamos, una facturación que te calculan de una semana de ventas y te dan una semana para pagarlo. Entonces, el sistema, el BSP, funcionaba de tal manera que como agencia de viajes, tú recibías el reporte, te decía que habías vendido, qué sé yo, 50 mil dólares en esa semana y entonces tú tenías una semana para ir y pagar los 50 mil dólares a ese sistema del banco de compensación. Luego, el BSP, que es el bank settlement payment, el BSP lo que hacía es que una vez que tú le pagabas como agencia de viajes al BSP, el BSP comenzaba a redistribuir los montos de ventas de las diferentes agencias de viajes a las líneas aéreas que les correspondían. Gutiérrez refiere que en Nicaragua hay agencias de viaje que no están con el sistema de IATA, pero al menos 14 siguen bajo esa línea, lo que preocupa por los estragos causados a las empresas y por el mensaje que se envía a los inversores al bloquear los servicios de una entidad internacional. Sería también gravísimo, porque ni en los 80 así sucedía, que el Estado quisiera a través de la eliminación del BSP, al eliminar IATA elimina BSP, que al momento de eliminar el BSP, ellos lo que pretenden es cordobizar la venta de boletos en Nicaragua, lo cual sería catastrófico para tanto las agencias de viajes como para las líneas aéreas. Yo no creo que eso pueda ser sostenible, y si acaso también fuese ese el objetivo o uno de los objetivos de la dictadura. Por otro lado, recordar que el monto que se mueve en cuanto a facturación por venta de boletos aéreos en Nicaragua puede oscilar entre los 2.5 hasta los 5 millones de dólares mensuales, es decir, son montos bastante fuertes, y lo que este banco de compensación transaba en cuanto a esos montos de venta era bien voluminoso, bien grande. Ante el bloqueo de las cuentas bancarias, Avianca y Copa Airlines adoptaron un mecanismo alterno de la emisión de boletos solo por sus páginas oficiales. El resto de compañías siguen en stand-by. Al volver, nuestro invitado descarta error en la cancelación de las cuentas. Ortega y Murillo aplican política de tierra arrasada. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La acción de bloquear las cuentas de IATA y eliminarle sus permisos de operación en Nicaragua para algunos podría tratarse de un error, pero Gutiérrez descarta esa hipótesis. El régimen no da un paso sin antes estudiarlo y, sobre todo, si su interés es controlarlo todo. La dictadura no actúa de manera adrede, es decir, o por casualidad, es decir, más bien al contrario, es adrede que hace las cosas. Es decir, ellos analizan, estudian, revisan y ven cuáles son los impactos de las medidas que van a adoptar. Obviamente todo enfilado en su estrategia que ellos tienen de ir consolidando su poder de su modelo político y obviamente dinástico. Así es que esa medida no fue loca, no fue una medida al aire, fue debidamente pensada y a mí personalmente me preocuparía mucho que esto tuviera como objetivo buscar cómo hacer que ese banco de compensación, que era el BSP, lo quieran ellos monopolizar y lo quieran trasladar como una actividad de parte del Estado, probablemente a través del Banco Central de Nicaragua, en el cual ellos quieran, digamos, intervenir en las operaciones de compra-venta de boletos aéreos en Nicaragua, de tal manera que quieran ellos impulsar ese mecanismo que existía de la IATA y trasladarlo a manos del Estado. De momento, las agencias de viaje tendrán que triangular con las compañías aéreas de forma directa, lo que les generará pérdidas a las pequeñas y medianas empresas, que son las que operan en ese sector que promueve el turismo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.